La piel es un órgano que cubre toda la superficie exterior del organismo Una superficie cutánea que va de 1,2 a 2,3 a 2,4 metros cuadrados El grosor varía, es de 1,5 a 4 milímetros Por lo cual podemos identificar piel fina, piel gruesa y varias formas intermedias El peso total se estima en 3,5 de 3 a 5 kilos aproximadamente La piel tiene 3 capas, la epidermis es un epitelio plano estratificado queratinizado Los distintos estratos de este epitelio dependen de la célula principal que es el queratinocito en cuanto a número La dermis que tiene dos regiones, una dermis papilar de tejido conectivo laxo Una dermis reticular de tejido conectivo denso, no modelado o irregular Y una hipodermis de tejido adiposo fundamentalmente blanco Esto es esquemáticamente donde nosotros vemos la epidermis La dermis, las dos regiones de la dermis papilar y dermis reticular La hipodermis de tejido adiposo blanco La epidermis es un epitelio plano estratificado queratinizado Luego tenemos los anexos cutáneos Como ser el folículo piloso Asociado al folículo piloso se encuentran las glándulas sebáceas También encontramos un tipo de, en algunas regiones de glándulas sudoríparas Que son las apocrinas asociadas a folículos pilosos Las glándulas sudoríparas Ecrinas que son independientes de los folículos piloso En la dermis también encontramos plexos Encontramos el plexo profundo, plexo superficial Más profundo en relación con la hipodermis El superficial inmediatamente por debajo de la epidermis Y también aquí hay indentaciones llamadas papilas De entre la dermis y la epidermis En estas papilas dérmicas corren también vasos sanguíneos Para permitir la nutrición de un epitelio muy grueso Como es el de la epidermis Y después, múltiples terminaciones nerviosas Algunas libres, otras formando receptores Como el corpúsculo de Meissner Asociado a estas papilas O el corpúsculo de Pachini Más profundo, casi, en la unión con la hipodermis En cuanto a lo que es la epidermis Encontramos cuatro tipos celulares Principalmente el queratinocito El queratinocito forma varios estratos El estrato basal, un estrato espinoso Un estrato granuloso En la piel gruesa, un estrato lúcido Que no se encuentra en la piel fina Y en el estrato corneo Y luego encontramos otros tipos celulares Como ser Los melanocitos Productores de melanina Las células de Merkel Que son mecanoreceptores Las células dendríticas O células de Langer Más concretamente Relacionado con la inmunidad cutánea Acá se esquematizan Las diferentes mitosis Que se pueden encontrar normalmente En las capas basales Aquí podemos ver en más detalle Los tejidos Epitelio plano estratificado Podemos ver la queratinización Tricrómico Que permite ver la dermis Una fina línea de la dermis papilar Todo esto es la dermis reticular Anexos cutáneos Encontramos también músculo liso Que corresponde al músculo rector del pelo Foliculos pilosos Cortes de folículos pilosos Y cortes de glándulas sudoríparas Donde ya se alcanzan a distinguir Las estructuras diferentes Algunas más tenidas Otras menos tenidas Y tejido adiposo blanco El hipodermis En esta región Vemos las papilas dérmicas Clavos interpapilares El epitelio plano estratificado Queratinizado Propio de la epidermis Algunas células en la epidermis Que con cierta retracción Corresponden a los melanocitos Que por derivar de las crestas neurales No tienen uniones Con los queratinocitos Y se retraen al hacerlos preparados Dermis papilar De tejido conectivo laxo Dermis reticular De tejido conectivo denso Irregular o no modelado Abundantes vasos sanguíneos Esto corresponde a una glándula sebácea Aquí vemos más de un detalle La epidermis El epitelio plano Es estratificado Y es cornificado Queratinizado Estrato basal De células más o menos cilíndricas Estrato espinoso El estrato espinoso Es el más grueso De la piel Las células se retraen Quedan como líneas de unión Entre sí Que corresponden a los desmotivos Que una de unas células con otras El estrato granuloso Que es bastante fino Presenta granulos de querato y alina Y el estrato corneo Correspondiendo a piel fina Por lo cual no hay Estrato lúcido Melanocitos Habitualmente se ven Estes artificios de retracción La melanina Que es producida por los melanocitos Y endocitada por los queratinocitos Sobre todo los basales Para protección Con la luz ultravioleta La piel gruesa Se ve una mínima banda Que es el estrato lúcido Y aparte se ve Una capa de queratina Muy desarrollada Una capa córnea Muy desarrollada Y muy desarrolladas Las papilas dérmicas Y los clavos interpapilares Aquí podemos ver Un detalle De la dermis Reticular Con el menor compactamiento Sobre todo Las fibras De los haces De fibras de colágeno En cambio De la reticular Muy compactados Los haces de fibras de colágeno Muy gruesos Y en todas las direcciones Del espacio En el epitelio Los queratinocitos Se van diferenciando La parte basal El estrato espinoso El estrato granuloso Y finalmente forman escamas Constituidas por células Ya muertas Los llamados corneocitos Que en realidad son Son los queratinocitos De la capa córnea Que se Quedan inicialmente Unidas por desmosomas Con un alto contenido De queratina Y otras proteínas Y que finalmente Se van descamando Las funciones de la piel La queratina Evita la desecación Y el ingreso de agua Es una barrera Casi impermeable Ahora veremos Que sustancias Intervienen en ello La melanina Sobre todo Es fotoprotectora Contra radiación Ultravioleta Glándulas sudoríparas El pelo intervienen El pelo Con la mecanorecepción Las glándulas sudoríparas En intercambio De calor En la pérdida de calor Regulación de la temperatura La piel interviene En los síntesis De precursores De vitamina D En la exposición Al sol Las reacciones En muchas reacciones De defensa La barrera cutánea En sí Existe otra célula Que es la célula De Langergans En la epidermis Que luego analizaremos Reguladora De la inmunidad cutánea Linfocitos Intrepiteliales Dendrocitos Dérmicos Linfocitos Y Macrófagos Dérmicos La dermis Reticular Interviene en la resistencia A la tracción Y al estiramiento Muchos receptores Sensoriales Hemos hecho Algunos receptores Algunas terminales Nerviosas Y también Otro tipo celular De la epidermis En la célula De Merkel Una función táctil Básicamente Mecano Receptor De adaptación Lenta El tejido celular Subcutáneo Que funciona Como protector Mecánico Y aislante Térmico La piel Gruesa Observamos La organización Sobre todo Las palmas Y las plantas Desde La dermis Las papilas Dérmicas Los clavos Interpapilares Y esta Ondulación En la piel Superficial Que es Lo que Luego se traduce Como Patrones Dermatoglíficos O huellas Digitales En los Parte Más Protruyente Es la zona Desembocadura De los conductos Escritores De las glándulas Sudoríferas Conducto Escritor Como puede ver Se tiene una porción Recta Y otra parte En resorte Y esta es la presión Que se ve Como huellas Digitales Cuando Se las Analiza Esa disposición De la epidermis Y también De la dermis En este detalle Se ven Las huellas Digitales Y se ven Los conductos Sudoríparos Y los detalles De las Huellas Digitales Por esta Disposición En la piel Gruesa Sobre todo De los Pulpejos De los dedos En las manos La piel Fina Tiene menor Capa Córnea La dermis Es menos Gruesa Encontramos Pelos Y glándulas Sebáceas Hay unas regiones Que es todavía Más fina Como en los Párpados Y es un poco Menos fina Como en los Codos Piel Gruesa Que tiene Como hemos dicho Papilas Y clavos Interpapilares Muy desarrollados Todas las Capas Sobre todo La capa Córnea Están muy Desarrolladas Típica De las plantas De los pies Y palmas De las manos Ahí no Encontramos Pelos Ni glándulas Sebáceas Si como hemos visto Las desembocaduras Las glándulas Sudoríparas La piel Gruesa Tiene Estrato Lúcido Y hemos visto Los patrones Dermatólicos Que forman Las huellas Digitales Aquí vemos Piel Fina Y acá Vemos Piel Gruesa Piel Gruesa Se ve El estrato Corneo Mucho Desarrollado La típica Disposición En papilas Y clavos Interpapilares El estrato Lúcido Donde ya Hay queratinocitos Muertos Con liberación De algunos Productos De los gránulos De queratoyalina Que forman Compuestos L-Eidina Que le da Esa transparencia Esa brillantez Hasta que Completan La organización En escamas Corneos El estrato Granuloso Es de Grosor Parecido Un poco Como todos Los estratos Un poco más Desarrollan La piel Gruesa El estrato Espinoso Sigue siendo Aquí el predominante Dentro de la De la Primera parte De la piel Cuando uno Retira el estrato Corneo Estrato Basal También Aquí encontramos Melanocitos Y se ve la Diferencia Entre piel Fina Y gruesa Los piel Grues En una Capa Cornea Extremadamente Desarrollada La disposición De la Epidermis De la Epidermis Y las Papilas El conducto Sudoríparo La porción Recta Y la porción En resorte Llamada Acrio Silingio Muy desarrollada Aquí la Capa Cornea Y aquí Nuevamente Vemos Esa disposición Con la Capa Cornea Extremadamente Desarrollada Estrato Granuloso Estrato Espinoso En el Estrato Basal Donde Se ven Gran cantidad De Geratinocitos Que captaron Melanina Y el Acrio Silingio Que es el Conducto La zona Desembocadura De La Glónula Sudorípara En esta Región Que corresponde El Estrato Lúcido Y aquí Podemos Ver La piel Gruesa Nuevamente Podemos Reanalizar El Estrato Basal La mayoría Correspondiente Estrato Estrato Espinoso El Estrato Granuloso En las células Muy Tenidas Llenadas De Gránulos De Querato Y Alina En el Estrato Espinoso También Aparecen Algunos Gránulos Llamados Gránulos De Odlan Gránulos Laminados De Odlan Con Contenido Lipídico Que Intermeabilidad De La Piel Los Gránulos De Querato Y Alina Se Terminan De Desarrollar En el Estrato Granuloso De Estrato Lúcido Mucho Más Brillante Por Esta Disposición De Los Componentes De Los Gránulos De Querato Y Alina Forma Domina Eleidina Que Son Varios Componentes Proteicos De Querato Y Alina Y El Estrato Corneo Propiamente Dicho Aquí En Las Papilas Podemos Ver Estas Estructuras Que Corresponden A Corpúculo De Meissner Una Especie De Fibras Y Discos Y El Axon Que Discurre En Forma De Resorte En El Meissner Normalmente Observamos Piel Gruesa Aquí La Disposición Típica De Piel Gruesa Podemos Distinguir La Dermis Papilar Y Dermis Reticular En Lo Profundo De La Dermis Reticular Vemos Las Glándulas Sudoríparas En El Camino Hacia La Epidermis Vemos Cortes De Los Conductos Excretores De Las Glándulas Sudoríparas Y Aquí El Acro Siringio En La Zona Desembocadura Superficial Nuevamente Acá Mucho Más En Detalle También El Estrato Lúcido Muy Brillante Las Papilas Dérmicas Son Muy Importantes Encontramos Gran Cantidad De Vasos Sanguíneos Dado Que La Epidermis En Tejido Muy Grueso Y Como Sin Epiterio Es Vascular En Este Caso Vemos Piel Fina Acá Podemos Identificar Algunos Melanositos También Piel Fina Nuevamente Vemos Algunos Cortes De Piel Fina Se Ve Estas Zonas Marrones Que Llega Llega Algunos Queratinocitos Más Superficiales Pero Sobre Todo Lo Importante Es La Protección De Los Queratinocitos Basales Relacionado Con Su Capacidad De División Y Para Evitar Errores Durante División Mitótica Aquí En Los Queratinocitos Basales Se Ven Mucho Más Claramente Los Capuchones De Melanina Las Células Del Epidermis Repasando La Mayor Son Los Queratinocitos El 5% Melanocitos Células De Merkel 3 A 5% Células De Langer 1% Queratinocito En Estatos Germinativos Se Divide Estatos Espinoso Adquiere Múltiples Uniones De Esmosomas Que Es Lo Que Puede Verse Estatos Espinoso También Aparecen Los Gránulos Laminados De Odland Estatos Granuloso Se Carga De Gránulos De Querato Y Al Morir Y Diferenciarse Terminalmente Forma Estatocorneo La Diferenciación Se Debe A Varios Elementos A Los Cambios De Las Queratinas Y La Acumulación De Filamentos De Citokeratinas Y El Desarrollo De Algunas Otras Proteínas Que Intervienen En Su Compactación Si Nosotros Observamos En El Estrato Basal O Germinativo Encontramos Algunos Tipos De Queratinas En Estratos Espinoso Ya Empiezan A Aparecer Algunas Transglutaminas Importantes Para El Crosslinking Junto De Las Proteínas Citoplasmáticas Con Las Proteínas De Membrana Y Que Eso Permita La Compactación Del Corneocito Estrato Granular Cambia Las Queratinas Cambia Las Transglutaminas Aparece Una Proteína Propia De Los Gránulos De Queratina Que Es La Profilagrina También Hay Otra Que Tricoyalina Tricoyalina Proteínas Analizaremos Con De Aquí Las Zonas De El Estrato Basal O Germinatina Estrato Espinoso Las Zonas Son Poliédricas La Retracción Celular De Las Espinas Que Corresponden A Los Desmosomas Como Sabido Los Desmosomas Pultiformes Se dan Con Los Tonofilamentos Aquí Aparecen Los Gránulos Laminados De Oplan Ácidos Grasos Ceramidas Le dan Limpiar Mi Habilidad A La Piel Un Esquema De Los Desmosomas En El Estrato Espinoso Y Aquí Como Se Ven Las Espinas Que Corresponden A Los Desmosomas Filamentos De Cito Queratina Aquí Se Ven Más Detalle Por Aquí Abajo Podemos Ver La Transición Entre Estratos Espinoso Y Esta Zona Que Es El Estrato Granuloso Y Aquí Una Microscopia Electrónica Se Ven Las Características Los Desmosomas Los Platos De Los Desmosomas Y En Estas Zonas A Un Lado Y Otro La Membrana Plasmática Y Anclaje De Los Filamentos Cito Queratina Aquí Es Los Hemos Somos Puntiformes Las Distintas Proteínas Las Placas Las Caderinas En El Extracelular Los Filamentos Intermedios De Cito Queratina Anclándose En Las Placas Aquí Como Dicho Aparecen Los Gránulos Laminados De Oldan Los Gránulos De Querato Y Alina Aparecen Estato Granuloso Los Gránulos Laminados De Oldan Se Producen En La Célula En El Queratinocito El Estrato Espinoso Son Secretados En El Estrato Siguiente Estato Granuloso Y Forman Una En La Región Estat Celular Una Capa Impermeable Entre Los Corneocitos Entre Los Filamentos De Cito Queratina Y Aquí Se Ven Los Gránulos Laminados De Oldan Estato Granuloso Entonces Encontramos Mucho Más Manojos De Filamentos De Citokeratina Citoplasmáticos Anclados En los Gránulos De Querato Y Alina Intervinen Algunas Proteínas Es Donde Se Secretan Los Gránulos De Oldan Las Cuelas Son Aplanadas El Núcleo Es Más Teñido Y Cromatina Mucho Más Dente Esta Región Corresponde Al Estrato Granuloso Donde Vemos Que Las Cuelas Se Van Cargando De Granulosa Hasta Cerca De Más Oscuro Y Acá Se Ve Más En Detalle El Estrato Granuloso Estrato Es Una Monocapa Los Gránulos Geratogalina Algunos Predomina La Profilagrina Intervienen En La En El Agrupamiento En El Ordenamiento Los Filamentos Intermedios En La Compactación La Loricrina Es Otro De Los Elementos También Interviene En Este Proceso De Geratinización La Filagrina En Realidad Su Gen Tiene Varios Exones El Exón 3 Es El Más Importante En La Profilagrina Se Mantienen Unos Péptidos A B Y C Que Bueno Las Filagrinas Son Retirados Tienen Múltiples Sitios De Fosforilación Algunas Regiones Repetitivas Existe Todo Un Metabolismo En La Profilagrina La Filagrina Que es La Forma Madura Y Luego Cuando Se Va Degrando Los Aminoácidos Derivados De La Filagrina La Profilagrina Es Constituyente Principal De Los Granulos De Querato Y Alina Interviene En La Enucleación De Los Filamentos De Citokeratina Durante El Proceso De Cornificación La Filagrina Permite Formar Los Agregados De Filamentos Intermedios Por Suporte Fundamental Para El Estato Corneo Su Estructura Difunción También Interviene Con Este Tipo De Compactación En Y La Pérdida De Agua De Epidermis Cuando Se Va Degradando Y Se Liberan Sus Aminoácidos Tienen Una Función Acidificadora Un Efecto Antibacteriano Sobre De 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 Las Proteínas Necesario Las Transglutaminasas Que Permiten Le Favorecen Formar A Esta Proteína Y Otras Los Crosslinking Entre Sí Con Las Proteínas De La Membrana Prasmática Y Son Parte De La Envoltura Cornificada Submembranosa Incluyen Otras Proteínas Con Involucrina Loricrina Proteínas Pequeñas Rígidas En Prolina Elafina Por Ejemplo Filagrina Como Ya Hemos Nombrado Antes En Algunas Regiones Del Corneocito En La Zona Submembranosa Sobre Todo Capacorna La Loricrina Llega A ser El 80% De La Proteína Y También Por Supuesto Ayudando A Compactación Del Corneocito Contribuye A La Barrera Cutánea Loricrina No se Expresa Solamente En La Piel Sino En Otros Epitelios Que Pueden Ser Queratinizantes En Algunas Regiones Como Muscoso Oral Vianal Esófago Vagina Y Los Conductos De Las Danubas Sudoríparas Y Tenemos La Expresión De La Loricrina El Estrato Granuloso Y La Relación Normal De La Loricrina Con Los Desmosomas Que son La Zona Con la Que Interaccionan En Condiciones Normales La Involucrina Es otra De las Proteínas Que Hacen Un Cross Linking Con Las Proteínas De Membrana Y Todo Un Complejo Que Permite Hacer Una Suerte De Si Se Quiere Esqueleto En La Membrana Plasmática Donde se van Anclando Y Condensando Los Filamentos De Citokeratina Para Formar El Corneocito En Relación Con Los Desmosomas En En Este Cómo Los Gránulos Laminados De Otlan Que Se Secretan Luego En La Capa Granulosa Y Van Formando En Espacio Intercelular También Una Capa Impermeable También Constituyendo O Colaborando En La Impermeabilidad De La Piel El Estrato Lúcido En Piel Gruesa En La Zona Delgada Brillante Transparente Las Cédulas Altamente Condensadas Ya Muertas Lo Que La Querato Y Alina Un Derivado De Los Mismos Que Es La Leidina De Varios Productos De La Querato Y Alina Asociado A Lípidos Le Da Esta Forma Lúcida O Transparente O Brillante Y Se ve El Estrato Lúcido Como Dicho Solamente La Piel Y Finalmente El Estrato Corneo Las Células Ya Se Encuentran Muertas Los Cornecitos Se Encuentra Un Espacio Negativo Donde Estaba El Núcleo Al Principio Los Desmosomas Mantienen Unidos Los Cuerpos Celulares En La Zona Más Compacta En La Zona De Escamar Estas Escamas Ya Se Pierden Los Desmosomas Y Se Arriba El Estrato Y Podemos Ver Cómo Se Forma La Matriz De Los Grángulos De Querato Y Alina Los Filamentos Que Se Hacen Altamente Compactos En Asociación Sobre Todo Con Los Desmosomas En Lo Que Es El Corneocito Se En Cuentra En Todo Este Grupo De Proteínas Que Nombrado Al principio Se Observa Mayor Densidad De Las Células Corneas Luego Menos Inicialmente Se Permanecen Unidas Por Desmosomas Que Luego Van Involucionando En Relación Con Los Desmosomas Es El Anclaje En Particular La Condensación De Los Filamentos De Citokeratina En Esas Zonas Particulares De Y Las Escamas Correspondientes A Las Escamas Aquí Se Ve Más Detalle La Disposición Bien Compacta De Los Filamentos De Citokeratina El Remanente De Los Desmosomas Es La Región Donde Ha Estado Previamente El Núcleo Una Vista Superficial Es Una Salida De Los Folículos Pilosos Donde Estas Escamas Ya En El Estrato Disyunto Se Van Descamando Y Como Hemos Visto Intervienen Muchas De Estas Proteínas Acá Por Ejemplo En Esta Zona La Capa Granular Vemos Los Granulos De Querato Y Alina Donde Tenemos La Profilagrina Después La Formación De Filagrina En Si Como Interviene Se Usaba Acá La Filagrina Y Otros Componentes En El Ordenamiento Tan Específico De Los Filamentos De Citokeratina Hemos Visto Como La Loricrina Interviene En El Anclaje Membrana También Existe Un Proceso Activo De Desarme De La Profilagrina Para Liberar Aminoácidos Con Las Funciones Que Ya Hemos Visto Como Por Ejemplo Protectoras Fotoprotectoras O Protectoras Antibacterianas Estos Aminoácidos Que Se Van Liberando Productos De La Profilagrina Y La Filagrina Posteriormente De La Gránulos De Querato Y Alina Siguiendo Todo Este Metabolismo Y Por Supuesto La Alteración De La Función De La Filagrina Lleva Un montón De Patología El Sebo De La Piel También Es Importante Se Van Interaccionados Con Las Glándulas Y Váceas Con Sus Ácidos Grasos Mantienen También El pH Bajo Mantienen Las Proteínas De Las Cito Queratinas En Punto Iso Eléctrico De Modo Tal Que No Reaccionen Con Otros Elementos Químicos En Estado Menos Reactivo Posible Tampoco Con El Agua Ni Con Otras Moléculas Hemos Visto Que Por Un Lado Los Granos Laminados De Otlan Intervienen Y También El Sebo De Las Glándulas Sebáceas Los Queratinocitos Van Expresando Diferentes Tipos De Cito Queratinas Por Un Lado Epidermis Por Otro Lado Los Anexos Los Foliculos Pilosos Y En Los Distintos Estratos Ni Bien Se Van Diferenciando El Estrato Espinoso Una Región De Unión Entre Las Membranas Plasmáticas Espacio Extracelular Y Desmosoma Zona De Anclaje De La Cito Queratina Acá Podemos Ver Nuevamente Repasando La Diferenciación Una Aparición De Transglutaminasas La Profilagrina Y Sus Derivados En El Estrato Granuloso El Estrato Corneo Se Ven Como Hemos Dicho La Loricrina También Otras Proteínas Involucrina Trico Y Alina Los Foliculos Pilosos Componentes De Las Céulas Del Estrato Corneo Todos Estos Son Marcadores Que Importante Porque También Es Capaz A Partir De Las Transglutaminasas Que Hemos Visto Que Aparecen En La Zona Submembranosa Muchos De Estos Fenómenos Calcio Dependientes Hacen Crosslinking Con Las Proteínas De Membrana Proteínas De Los Desmosomas También De Modo De Generar Una Matriz Mucho Más Sólida Para La Formación De Los Corneocitos Esta La Que Loricrina Esto Es La Transglutaminasa Que Por Su Acción Facilita La Después Formación De Los Crosslinking De La Involucrina En Este Caso Con La Proteína De Membrana Corneocito Tiene Por Un Lado El Corneocito Tiene Un Alto Contenido De Cito Queratinas 50% La Matriz No Amorfa En Realidad La Matriz Interfilamentosa Como hemos dicho Es el 40% La filagrina Es muy importante Aunque También En Algunas Regiones La Loricrina Tiene Un Porcentaje Muy Alto Como Hemos Visto Antes Bueno Vemos El Estrato Aquí Aquí en El Estato Basal Vemos Los Melanocitos Posteriormente Empezaremos A Analizar Tienen Prolongaciones Que Discurren Entre Los Queratinocitos Los Melanocitos Tienen Un Halo Claro Un Halo Claro De Retracción Como hemos visto Cuando Tienen Uniones Con Los Queratinocitos Está En La Capa Basal Mayoritariamente Derivan De la Cresta Neural Aunque En Algunas Zonas De Folículos Pilosos En El Adulto Hay Algunos Precursores Contienen Melanosomas El Número Valería Según La Coloración De La Piel En Un Mismo Individuo Incluso La Forma De Los Melanosomas Difiere Según La Coloración De La Piel También En Los Pelos Y En El Iris Analizaremos El Tamaño También Es Diferente Por ejemplo Los Melanosomas De La Raza Blanca Son Más Pequeños Que En La Negra En Blancos Se Encuentran Particularmente Agrupados Puede Haber Algunos Melanóforos Continentes En La Dermis Por Ejemplo Formando Las Células Névicas Que Son Aquí Vimos El Melanocito Típicamente Tiene Prolongaciones En Ellas Los Melanosomas Tiene La Melanina Esas Gránulas Son Exocitados Y Luego Están Captados Inducitados Por Los Por Los Células De Estrato Germinativo Principalmente Por Los Melanocitos Melanocitos Esta Estructura Con Su Halo De Retracción En Esta Zonal Queratinocito Que Ha Captado La Melanina Ubicada En Su Capucho Principalmente Supranuclear Melanocitos No Solamente Hay En La Piel En La Piel Hay En La Epidermis Y También En El Fóliculo Piloso También El Ojo Sobre todo En La Capa Uvia En El Iris Del Ojo En Algunas Regiones Del Sistema Abioso Central Como Leptomeninges La Sustancia Nigra Algunos Algunos Elementos Importantes Acerca De La Melanina En Los Pre Melanosomas Encontramos El Aminoácido Precursor Que Es La Tirosina La Tirosinasa Es La Enzima Limitante Que Cumple Varios De Los Pasos De La Síntesis De Melanina Hay Un Intermedio Que Es La Dopa O D Hidroxifenil Al Anina Los Melanosomas Contienen Melanina Encontramos Melanosomas Tempranos Que Están En Citoplasma Melanosomas Maduros En Prolongaciones La Segreción En Realidad Es Una Combinación De Endocitosis De Los Melanocitos De Los Queratinocitos Y Exocitosis Previa A Los Melanocitos Como Hemos Visto En Los Queratinocitos Encontramos Capuchones De Melanina En Su Parte Superior Interviene La Protección Contra Luz Ultra Es Melanina Las Eumelaninas Negras Y Pardas Con Alto Efecto Fotoprotector Las Feomelaninas Que Son Amarillentas O Rojitas Que Aparecen Los Perirrojos Y La Capacidad Fotoprotectora Es Mucho Menor Aquí Vemos Los Melanosomas Por Eumelanosomas Que Luego Analizaremos Un Poquito Más El Melanosoma Ya La Forma Más Madura Y La Forma Más Inmaduras Y Otras Más Maduras Las Inmaduras En el Cytoplasma Las Maduras Se Locadizan Las Prolongaciones Sobre todo En pelos Morenos Y Rubios En los Peli Rojos No Tienen Una Disposición Muy Orrenada Ahora Veremos Por qué Formando Los Feo Melanosomas En algunas Patologías Como el Albinismo No Se Desarrollan Bien Y No Hay Melanina Protectora Por déficit De Tirocinasa Por ejemplo En el Melanosoma Temprano Previo A la Aparición De La Ay De La Melanina Aparecen Estas Proteínas Plegadas En paralelo Llamada Proteína Pemel Que es Proteína De los Melanocitos Una Disposición En Hoja Vera Plegada Tipo Amiloide Que es Una Proteína Precursora Que aparece En los Eumelanosomas En forma Así Paralela Y Donde se van Intercalando Las moléculas De Melanina Posteriormente Esta proteína Aparece Antes Que la Melanina Propiamente Dicha Y acá Se observa Esta matriz De Fibrillas Estos son Los Melanosomas Más Inmaduros Lo Primero Que aparece Son Estas Fibrillas De Proteína Pmel P-M-E-L Y Posteriormente Entre Las Fibrillas De La Matriz La Melanina No Polimerizada Y luego Polimerizada En las Formas Más Maduras Siempre En el Eumelanos Los Números De Melanocitos Son Iguales En Personas De Pieles Más Oscuras O Más Claras La Cantidad De Melanina Es Mayor En Personas Más Oscuras La Ruptura Los Granos Melanina Y La Dispersión De Los Mismos Es Más Rápida Y Más Desarrollada Aquí La Tirosina Como Precursor La Tirosinasa Que Forma La Melanina Primero Monómero Tirosina L-Dopa Dopa Quinona Si Se Forma Sisteinil Dopa Se Deriva Hacia La Feo Melanina Es La Forma Menos Eficiente Como Hemos Dicho Si Se Deriva Por Ausencia De Cisteina Dopacromo Aquí Intervienen Otras Proteínas Que Van A Formar D H I C A Melanina D H Melanina Que Son Las Eumelaninas Y Que Como Hemos Dicho Requieren Un Precursor Que Es La Proteina Plomel Y Acá Se Ve Este Mismo Esquema Las Prolongaciones De Melanocitos Donde Las Prolongaciones Se Encuentran Melanosomas Maduros Y En El Citoplasma Melanosomas Inmaduros Y Premelanosomas Nuevamente Este Proceso Y Aquí Se Ven Los Distintos Los Melanosomas En Este Caso De Eumelanina Están Los Melanocitos En H Y Y Aquí La Marcación Para Dopa En Las Prolongaciones De Los Melanocitos Algunos Que Llegan Bastante Superficiales En La Piel Y Los Queratinocitos Que Han Captado Melanina En Las Capas Basales Existe Una Interacción Entre Los Queratinocitos Y Los Melanocitos Los Queratinocitos Producen Muchos Factores Hormonal Alfa Melanocito Estimulante O Factor De Crecimiento Neurotrófico Que Actúan Sobre Los Melanocitos Generando Diferenciación También Proliferación Melanogénesis Dendritogénesis Mayores Prolongaciones Regulando Su Acción Queratinocito En Forma Paráclina En Respuesta Al Uso Ultravioleta Va Secretando Distintos Factores Que Actúan Sobre Melanocito Interfiriendo Su Función Y Estructura La Célula De Merkel De Origen Neuroendócrino Más Que Nada En Las Crestas Neuronales Marcador Marcadores Enolasa Positivos Para Neuronas Generalmente Cercanos A Las Papilas Pilosas En Epidermis Tienen Un Cortón Dendrítico Núcleo Escotado En La Capa Germinativa Están Solamente Contienen Vesículas Sinápticas Algunos Derivados Serotoninérgicos Por Ejemplo Se Asocian A Fibra Nerviosa Aferente De Modo Tal Que Forman Lo Que Disco De Mark En La Cédula Con La Fibra Nerviosa Aferente Son Mecan Receptores Básicamente Aquí Si Nosotros Seguimos Vemos Estas Células Ponen Las Células De Markle Siempre Asociados A Terminales Axónicas Son Como Hemos Dicho Mecanoreceptores Acá La Arborización De Axones En Relación Con Diferentes Células De Markle Y Podemos Ver Aquí La Célula De Markle El Núcleo Con Escotamiento Núcleo Lo Evidente Gránulos De Secreción Neuro Endocrino Básicamente Estamos Por ejemplo Con Serotonina Algunos Otros Neurotransmisores También Aquí La Terminal Axónica Siempre En la Capa Basal Y Recordamos Que La Célula Es Un Mecanoreceptor Aquí Se De Núcleo Escotado La Asociación Con Axones Mecanoreceptor 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 Cuando Se Le Aplica Una Fuerza En General Leve Es La Que Sensan De Adaptación Lenta Células Células De Langer Gans Provenientes En su Mayoría Médula Ósea En el Pertenencia Al grupo De Células Dendríticas Receptores FCS3 Receptores HCA HLA Clase 2 Por lo Cual Son Presentador De Antígenos Algunos Otros Marcadores Como S100 Que Son Importantes Se Ubican Las Capas Más Superficiales De La Epidermis Se Pueden En Contrar La Linfa Y Presenta Unos Gránulos De Birbeck Aquí Se Ve La Célula De Langer Gans Núcleo A VCs Cerebriforme Con Ciertas Prolongaciones También El Núcleo Cerebriforme Los Gránulos De Birbeck Interviene La Regulación De Inmunidad Quitania Son Presentadores De Antígenos Pero También Pueden Ser Inmunorreguladores Algunas Proteínas Más Características Han Sido Descriptas En Ella Como La Langerina Receptor Tipo C Lectinas Las Más Tempranas Células De Langer En Los Estadíos Embrionarios Derivan A Través De Macrófagos Fetales Como Estadío Intermedio De Células Del Saco Vitelino Luego De Hematopoyesis Hepática Y Se Instalan Algunos Precursores De Células De Langer En La Piel Que Se Pueden También Desarrollar En En El Niño Posteriormente Acá Es el Nacimiento De Las Ares De Langer Y Sus Percursores Todavía Ubicadas En La Capa Basal Normalmente Las Encontramos En Capas Superiores Muchos Elementos Intervienen En La Inmunidad Cutánea No Solamente Las Ares De Langer Sin Su Rebulación También La Selección De Inmunoglobulina A En Cierta Forma Después La Volucrina Loriclina Que Ayuda Formar La Capa Córnea Siendo Esta Muy Impermeable La Malla De Filagrina Que Le Hace Esta Estructura Compacta La Liberación De Lípidos Que Hace Difícil Que Se Modifique El Punto Iso Eléctrico Y Se Puedan Adherir Bacterias Por Ejemplo Hay Algunas Otras Células Todavía No Muy Bien Caracterizadas En la Epidermis La Unión De Arco Epidermica Bueno Por Un lado Tenemos En La Placa Externa La Hemos Hemidesmosoma Se Anclan Algunas Queratinas Como La C C C C Y La 14 Encontramos Algunos En La Placa Externa Algunas Proteínas Importantes Como La Plectina Y El Antígeno Del Penfido Dampollar 1 En Hemidesmosoma Luego Tenemos En El Extracelular Porque Aquí Tenemos El Lume De Citoqueratina Si Tenemos El Hemidesmosoma Con Su Placa En El Extracelular Filamentos De Lúcida Colágenos Intramembranosos Como El 17 También Intervienen En El Anclaje La Lámina Densa En El Colágeno 4 Desde Allí El Colágeno 7 Forma Un Loop Que Se Ancla Profundamente En La Dermis Forma Dímeros Antiparalelos Sintetizado Habitualmente Por El Queratinocito Es 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 Formando Las Fibras De Anclaje Es 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 Para El Anclaje Entre La Célula Epidérmica Y la Dermis Tenemos Los Filamentos De Citoquiratina Anclados En Los Hemidesmosomas En Contacto Con La Laminina De La Lámina Lúcida En La Lámina Densa Interviene El Colágeno 4 Y El Colágeno 7 Asegurando También Esta Unión Nosotros Podemos Ver En El Hemidesmos Soma Aquí La Placa El Hemidesmos Soma Podemos Ver Los Filamentos Lúcida Ahí es Donde Encontramos Las Fibrillas De Anclaje Laminina La Lámina Densa Aquí Tenemos Los Las Fibras De Anclaje De Colágeno 7 En Unión Con Los Ya Colágenos Del Tejido Conectivo Es Es Todo Un Sistema De Anclaje Que Va Desde Filamentos De Cita Colatina Desmosoma Laminina Colágeno 4 Dime Los Antiparallos De Colágeno 7 Hasta La Disposición De Las Fibras Elásticas También De Una Disposición Particular En Las Papilas Dérmicas Complejos De Unión Entre Distintas Ceras Acá El Principal Elemento Es Los Semidesmosomas Aunque Hay Otros Elementos De Unión La Estructura De Semidesmosoma Con La Placa Las Caderinas Hacia El Extracelular Y Hacia El Intracelular Los Filamentos De Citoqueratina Entre Los Colágenos De La Membrana Basal Surgen Aquí Estos Los Dimeros Antiparalelos De Colágeno 7 Permitiendo Anclarse En La San Exocutáneos Las Glándulas Sudríparas Comenzamos Por Sobre Todo Por Las Ecrinas Que Son Las Que Están Por Toda La Piel Grándulas Tubuloglomerulares Enrolladas El Adenómero Es un Epitelio Cubico Simple Formado Por Ceras Oscuras Y Claras Asociado También A Ceras Mioepitelio Leales Conducto Excretor Es Bien Estratificado Muy Teñido Modifica El sudor Vimos Que Tiene Un Trayecto Recto Y Otro Trayecto Helicoidal Múltiples Cortes Mucho Más Tenido El Conducto Excretor Que Los Adenómeros Aquí En Contacto Íntimo Con Un Folículo Piloso Estas Son Glándulas Sebáceas De Casi No Se Ve El Conducto Sebáceo Y Son Muy Pálidas Acá Se Ve Glándula Sudorípara Y La Porción Recta Del Conducto Excretor En Glándula Sudorípara Vemos Los Adenómeros Cúbicos Simples Más Acidófilos Menos Tenidos Mucho Más Tenidos Los Conductos Excretores Biestratificados Adenómeros Y Conductos Excretores Donde Se Observa Muy Claramente La Biestratificación Recordemos Que Es Un Solo Túbulo Enrollado Sobre Sí Mismo Donde Tenemos El Adenómero En Epitelio Cúbico Simple Citoplasma Iocinófilo Muy Teñidos Los Conductos Excretores Epitelio Biestratificado Unas Células Mioepiteliales En relación Con Los Adenómeros También Es Posible Observar Como En Este Caso Nuevamente Adenómeros Versus Conductos Excretores Adenómeros Versus Conductos Excretores Más En Detalle El Adenómero Y Un Conducto Excretor Células Mioepiteliales Marcación Paractina Alfa De las Células Mioepiteliales Unas Células Más Claras Y otras Células Más Oscuras Dentro De La Misma Estructura De Los Adenómeros Normalmente Estos Cortes Se Encuentran Bien Profundos En La Dermis O Hasta En Contacto Con Lipodermis Acá Un Corpus Culepacini La Porción Del Conducto Excretor Recta Hacia La Epidermis Superficial Y La Porción Helicoidal O Acreosilinge Acá Nuevamente La Creosilinge Podemos ver Los cortes Del Acreosilinge Por su Forma Helicoidal Entre Las Distintas Capas De Epidermis Y Estratoporne Los Sudoríparos Que hemos Descrito Son Las Ecrinas Básicamente Dispuestas Por Todo El Cuerpo Después Están Las Apocrinas Que Aparecen Las Axilas En Las Regiones Genitales O Perianales Durante La Pubertad Las Apocrinas Que Son Intermedias Entre Las Mismas El Sudor Es Un Filtrado De Plasma Sanguíneo Inicialmente Algunos Elementos Como Un Alto Contenido De Clor Inicialmente Pero Que Después El Clor Y El Sodio Son Reabsorbidos En El Conducto 99% De Agua PH Bajo Existen Algunos Elementos Ácidos Útiles Para El Nivel Crecimiento Bacteriano Hay Una Pérdida Que A veces Puede Ser Hasta No Visible Hasta Medio Litro Por Día Mucho Más Alta En Situaciones De Ejercicio Las Apocrinas Habitualmente Están A Folículos Pilosos La Secreción Es Mucho Más Turbulenta Por Contenido De Amonio Ácido Láctico Y Urea Al Ser Metabolizado Por Las Bacterias Superficiales Genera Productos Sodoríferos Como Dicho Aparece En La Pubertad O Se Desarrolla En La Pubertad A Partir De Hormonas Sexuales Se Hacen Activas Zonas Axilares Perigenitales Perianales Algunas Zonas Particulares Granuras De Lentes Las Sudripadas Ecrinas Como Hemos Dicho Que Son La Gran Mayoría Están Por Todo El Cuerpo Excepto Sobre Toda Algunas Regiones Genitales Y Vemos Que Las Caractercias Habituales Del Sudor Las Ecrinas Están Como Hemos Dicho Generalizadas Dos Tipos De Células Secretoras En Miopitelio Es Un Poco Más Desarrolladas Las Apócrinas Vamos A ver Que Las Apócrinas Son Más Bien Alveolares Por Su Estructura Ahora Vamos A ver La Inervación De La Mayor De Las Ecrinas Es Colinérgica Pero Las Apócrinas Es Adrenérgica Por Ejemplo Aparecen En La Pubertad El Sudor Es Más Turbio En Cambio Es Más Hipotónico Más Claro Y Acuoso En La Ecrina Que Es La Más Común Relacionada Más Con Productos Sodoríferos Y También Como Elemento De Comunicación Olfatoria Esto No Parece Ser Tan Útil En El Ser Humano Y Las Escrinas Relacionadas Con La Termorregulación Estas Son Las Apócrinas Donde No Se Diferencian Entre Conducto Y Adenómero Y Alvéolo En Este Caso Por La Amplia Luz Que Tienen La Viscosidad Del Sudor Que Lo Hace Tenirse En Algún Punto Un Epitelio Cúbico Simple Cilindrico Muy Desarrollada Apócrinas Acá En La Superficie Con Un Domo La Zona De Secreción Epitelio Entre Cúbico Y Cilíndrico Simple Múltiples Células Mio Epiteliales Aquí Se Observa Bien La Secreción Hacia La Superficie Secreción Apócrina Como Su Nombre Lo Dice A Diferencia De Las Ecrinas Que Tienen Secreción Merócrina Los Productos De Secreción De Azúcar Nuevamente Pasaremos A Las Glándulas Sebáceas Que Son Alveolares Simples Su Secreción Como Sabemos En Las Sebáceas Es Solócrina Conductos Retores De Muy Corto Diámetro Salvo En Algunas Regiones Como Las Glándulas De Meibomio A Los Párpados Están Asociadas A Los Folículos Piloso Las Células Son Muy Pálidas Las Más Basales Hacen Mitosis Y Acumulan Lípidos Se Van Acumulando Lípidos Ni Bien Progresa La Célula Los Núcleos Hacen Hipnóticos La Célula Muere Y Se Secreta Todo El Citoplasma El Cebo Ya Hemos Visto Algunas Su Características Pero También Permite La Emulsificación De La Piel Y Los Pelos Y La Distribución Uniforme Del Sudor En Algunas Regiones Pueden Desembocar Directamente Pero En su Gran Mayoría Están Asociadas Con El Folículo Piloso Aquí Algunas Regiones Por Ejemplo En Pesón La Areola Mamaria Tuvérculos De Montgomery Donde Desembocan Directamente En La Piel O Las Glándulas De Meibó Y Los Párpados Sin Asociación Con Los Folículos Pilosos Estas Son Las Excepciones Normalmente Están En Relación Con Muchas De Las Funciones Del Sebo Hidratación O Sostener La Hidratación En Realidad Lubricación Efecto Funquistático Y Bacterio Estático Acá Vemos Asociado Folículo Piloso Las Glándulas Sebáceas Con Su Característica Tinción Muy Válida En Contacto Con Los Folículos Pilosos Y Aquí Múltiples Glándulas Sebáceas En Contacto Con Folículos Pilosos Aquí Desembocando En Uno De Ellos Conducto Sebáceo Son Relativamente Cortos Las células Muy Pálidas No Tanto En La Base Luego Se Van Haciendo Más Pálidas Se Van Cargando Lípidos Se Van Muriendo Con Secreción Holoclí En Este Caso Formando Un Ángulo Con El Músculo Elector Del Pelo Que Es Músculo Liso Entonces El Folículo Piloso Músculo Elector Del Pelo Y También Las Glándulas Sebáceas Con Subconducto Sebáceo En Estas Regiones A veces Se Acumulan Algunas Celdas Stem Cels Epidérmicas Glándulas Sebáceas Como Se Va Próximamente Cargando Lípidos Rompiendo Las células Secretando Todo El Celo Nuevamente Su Estructura Esquemáticamente La Secreción Holocrina Folículo Piloso Desarrollaremos Solo En Forma General Para Los Efectos Teóricos Una Dietación Inicial Que es El Bulbopiloso Después El Folículo Y Finalmente El Pelo En La Zona Central Hay Distintos Pelos Algunos Más Gruesos Pelos Terminales De Cuero Cabelludo Las Cejas Y Después El Resto Del Vello Cutáneo El Danugo En Los Fetos Todavía Más Finos En Los Recién Nacidos Perdón También Aquí Encontramos La Papila Dérmica Del Pelo Y El Bulbo Piloso La Zona Inicial De Regeneración Del Folículo Contamos Las Distintas Capas Epidérmicas Y El Pelo Propiamente Dicho En La Zona Central Abundantes Melanocitos No Describiremos Específicamente En Este Caso Todas Las Capas Vemos La Papila Dérmica El Bulbo Piloso La Matriz Pilosa Abundantes Melanocitos El Pelo Propiamente Dicho En El Centro De Todo Lo Que Es El Folículo Piloso Cuero Cabelludo Donde Se Ven Múltiples Folículos Pilosos Y El Pelo En La Zona Central En En Zona Central Del Pelo Propiamente Dicho Nuevamente Es Habitual Que Esté Relacionado Muy Cercanos Vasos Sanguíneos Y También Algunas Terminales Nerviosas Porque También Tiene Alguna Función Mecanorreceptora Sobre Todo Eso Se Observan Los Pelos Terminales Asociados También Músculo Electoral Del Pelo Que Dijimos Que Es Músculo Liso Uro Piloso En Se En Cuentra La Matriz Que Permite El Crecimiento La Mayoría De Los Pelos Normalmente Están En Periodo Danágeno O De Crecimiento A veces Puede Haber Estadio Reposo Que Es Del Telógeno Y También Estadio De Involución Que Es Lo Que Se Llama Catágeno Entonces Es La Matriz El Bulbo Piloso En Si La Papila Dérmica Abundantes Melanocitos Y Aquí El Pelo En Si En La Parte Central La Glándula Se Vaya Social Del Pelo El Músculo Elector Del Pelo Los Distintos Estadios Por Los Que Pasan Como Hemos Visto La Lanágena Es El Estadio De Crecimiento Del Pelo Sé Como Hacia Abajo Crece Toda La Estructura Del Foliculo El Bulbo Piloso Y Hacia Arriba El Pelo En Si En Catágeno Estadio Degenerativo Donde Se Va Pierde Parte Del Bulbo Piloso Y Se Pierde El Cabello Propiamente Dicho El Ógeno Es Una Fase De Reposo Podemos Ver Que Se Han Perdido En Esta Región Todos Los Múltiples Foliculos El Pelo Propiamente Se Conservan Los Foliculos Pilosos En Algunos Momentos Hay Una Degeneración De La Estructura Del Pelo Algunas Caídas Intensivas De Pelo No Desarrollaremos Tan En Detalle Esto Pero Son Cortes Transversales Que Nos Dan La Idea Del Estadío En Que Se En Cuentra El Pelo Aquí En Contramos Se Ven Células En Apoptosis En Periodo Catágeno Pero Que Un Valor Decorativo Ornamental También También Los Peros Terminales Pueden Funcionar Como Filtro Por Ejemplo Las Harinas O Retener Gotas De Sudor Por Ejemplo Cejas Las Pestañas Las Áreas Interpliegues Pueden Disminir La Fracción Son Mecanorreceptores Táctiles También Característica Diferente La Disposición De La Melanina La Localización De Melanina En Relación Con Los Colores De Pelo Como Hemos Visto Previamente Hay una Protrusión Del Foliculo Piloso En Algunas Regiones Sobre Todo En La Región Entre El Músculo Rector Del Pelo Y La Glándula Sebácea Que En Algunas Regiones Se Pueden Ver Estas Protrusiones Una Especie También De Indentaciones En Estas Zonas Del Foliculo Piloso En Si Donde Encontramos Stem Cells Hay En Mayoría Que Pueden Diferenciarse De Keratinocitos O Tras Melanocitos Incluso También Se Ha Visto Estas Protrusiones Se Pueden Observar En Diferentes Regiones Del Foliculo Piloso Pero Sobre Todo En Esa Zona Donde Está El Complejo Músculo Pilo Sebácea Aquí Se Puede Ver También La Uña Tampoco Vamos A Desarrollar La Lámina Ungual En Su Totalidad Aquí Vemos Que Tenemos La Lándula Ungual La Epidermis Que Está Por Debajo En La Zona Del Borde Libre La Uña Es El Hiponiquio Luego Tenemos El Hiponiquio El Epiniquio Que Tapa El Inicio De La Placa Ungual Propiamente Dicha Acá Se Ven Distintas Bandas De Distintas Regiones En Igual Propiamente Dicha La Zona Libre Y Aquí Estas Formas Hiponiquio En Esta Forma Epiniquio Por Aquí La Epidermis Indentada Con La Uña En Esta Forma Aquí Se Ve Como La Epidermis Forma Una Especie De Zona Cerrada En Contacto Con La Uña Que Es La Zona Queratinizada Las Fibras Colágenas Una Disposición Particular Vertical En Esta Zona Donde Está La Uña La Uña Tiene Queratinas Ricas En Azufre Lo Cual Las Hace Poco Permeables O Poco Reaccionables Con Otros Elementos Contenido Bajo De Agua Y De Lípidos En El Caso De Las Uñas Por Ejemplo En El Elemento Principal Son Proteínas Altas Ricas En Cisteína Y Queratinas Con Bajo Nivel De Azufre También Por Ejemplo En El Pelo En Cuerdas 80% De Algunas Queratinas Queratinas Tipo Pelo Tipo Duras La Uña Tiene Función Protectora Por Ejemplo Algún Mínimo Función Prensil Puede Ser También Aquí Se Ve La Placa Ungeal Nuevamente La Salida La Placa Ungeal Bueno Hemos Desarrollado Antes Los Distintos Plexos De La Piel Y También Es Habitual Encontrar Receptores No Nos Vamos A Desarrollar Estos En Detalle Para Los Efectos De Esta Clase Teórica Algunos Como Los Corpúsculos De Butter Pachini Siempre Más Profundo Los De Meissner Más Superficiales Esos Son En Algunas Ocasiones Más Habituales De Esta Disposición Concéntrica En Los De Pachini Esta Disposición En Sacos En De Meissner En Las Papilas Dermis En Corpúsculo De Meissner En Este Nuevamente Corpúsculo De Meissner Ubicados Característicamente En Las Papilas De Gracias.